¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Segunda fase de este Major. Tras superar la primera con 6 aciertos, vamos con la segunda, ya que tenemos que conseguir el siguiente objetivo para conseguir nuestra primera mejora de la moneda a plata y por lo tanto el primer paquete de suvenir de Stacatovice 2019. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver ese piquen. ¡Let's go! Y ya estamos aquí chicos y chicas y vamos a hacer la predicción de la fase de leyenda. Así como siempre os traigo a dos invitados, el primero, el que ha compartido todas mis Major God. ¿Qué tal estás? Muy buenas, hemos salvado el primer piquen que en los primeros días parecía que se nos iba a ir esto de las manos. Así que de momento tranquilito, relajado y bueno. Hemos conseguido 6 puntos, de hecho lo voy a poner en pantalla. Hemos conseguido, bueno, 6 de 7 equipos que pensábamos que íbamos, bueno, que iban a pasar la movida fanatic que nos ha sorprendido a todos. Pero voy a contar una cosa antes de presentar a Andrinos. ¿Sabéis lo que hacía la gente cuando veía que el piquen me estaba jodido? Mucha gente ponía post con mi cara diciendo, esta es la persona que nos ha jodido el piquen a todos. Y se está diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Sois unos cabrones, ¿ahora dónde estáis? Ahora no me felicitáis, ni a mí, ni a God, ni a nadie. Bueno, vamos con el segundo invitado, el tíster más famoso de España, de eSport, Andrinos. ¿Qué tal, tío? Aquí estamos, después de los sustos de los primeros días. Pasamos ahí con 6 puntos. Sí. Y bueno, listo para la fase de leyendas, que seguro que lo metamos. Vale, una cosa antes de empezar con el piquen de leyendas, que mucha gente me está preguntando, es Black, ¿dónde está mi paquete souvenir? Para conseguir el paquete souvenir se necesitan 5 objetivos aceptados. Por lo tanto, hasta que no acertemos los 5 piquen de la fase de leyendas, no podremos canjear nuestro primer paquete. A partir de ahí, como veis, son muchísimo más sencillos y solo haría falta 2 más para conseguir la medalla de oro. Y por último, a la de diamante, tendríamos que acertar hasta la final. O sea, que eso yo creo que va a ser lo complicado, el diamante. Yo creo que el oro prácticamente lo tendríamos que tener asegurado. No adelantes. Bueno, es el oro, God, es el oro. Que nos hemos tirado a la fase previa echando cuentas mentales de los cruces todos los días. Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí, estaba todo cagado. Pero bueno, God, hemos conseguido el oro en el anterior piquen, poca gente puede decir este. Y de momento aquí hemos pasado a la primera fase. La gente tiene que darnos un poco de confianza. Ahora mismo en pantalla vais a ver los cruces del primer día. Empieza mañana. Y el seeding, ¿qué significa eso? Son, bueno, explícalo tú, God, mejor. Que lo vas a explicar mil veces mejor. Bueno, pues ese, el valor que le han dado los propios equipos a los participantes. Se ha extraído una media para que nadie ponga ninguna barbaridad. Y bueno, pues esto es como los cabezas de serie. Astralis sería el mejor equipo a priori. El peor sería Complexity. Entonces los cruces se van a ir estableciendo en función de eso. Siempre el primero contra el que el peor seeding tenga. Y luego de ahí va cerrando. ¿Qué pasa? Que el sistema, el punto, o sea, el rating que viene ahí. Esos valores en función de los resultados que hay en los partidos. Pues va a ir variando. Por lo cual Astralis puede empezar con el seeding uno. Pero si palman los dos primeros partidos. Pues quizá baje y tenga un seeding inferior. Por lo cual los cruces no van a ser a partir de este seeding en todos los partidos. De hecho se notó con Fanatic. El primer día y el segundo tenía el mejor seeding. Y mientras todos hacíamos cálculos en fondo de ese seeding del tercer cruce. Luego resultó que no, que ya era el octavo. Entonces ya todo al garete. O sea que básicamente es en lo que se basa SL para hacer los cruces de cada año. Y por ello se enfrentaron G2 y Fanatic. Así que chicos, por eso hemos decidido esperar hasta el día de hoy. Mucha gente lo hizo el día de ayer. Pero nosotros hemos decidido esperar al día de hoy para ver el seeding y para ver los cruces. Así que a partir de aquí chicos, yo voy a empezar primero. Así me lo quito de miedo. Y yo hago el 0-3. Y con el 0-3. Y con el 0-3. ¿Hacemos el 0-3 primero? A mí me da igual, ¿eh? Pues ahora... Bueno, yo, qué coño. A Astrali digo qué pasa. Vamos a hacer la misma estrategia que la vez anterior. El 3-0 lo vamos a dejar... ¿Sí? Claro, el 3-0 lo vamos a dejar. Cuando dices lo de Astrali digo ya se va arriba, yo no. El 3-0 lo vamos a dejar a un equipo que pueda conseguirlo, pero que no estén nuestras quinielas. Ya que lo que queremos son los 5 puntos. No tenemos que asegurar estos 5 puntos. Y este pick-up no es fácil. Así que pongo a Astralis, el campeón de dos Major. El equipo que va volando por todos los mapas. Si coge Nuke y no se lo banean, va a ser mejor. Así que yo pienso que a Astralis todo el mundo lo va a poner como que va a pasar. Vale. Kot, te toca. Eh, Liquid. No, aquí... Sí, sí, sí. No, no, claro, claro. ¿Qué te parece la entrada de Stewie en el equipo? ¿Cómo los has visto? Todavía hay que verlos más. Porque son un jugador de Wee Power Master que fue un torneo menor, además. Que tuvo muchos problemas de retrasos y problemas técnicos. Que eran en una discoteca y les cerraban. Eso era una fiesta. Sí, sí, sí. Entonces, todavía no se ve bien si Stewie coge exactamente los mismos roles que Tacho. Y cómo lo le va a ir. Sí, pero sí que es cierto que si todos los equipos contra los Canes están entrenando los han puesto como Stewie en 2, muy mal se tiene que dar para que no esté en ese nivel. Por cierto, teníais una información oculta. Y veo que Navi y Meiting... Bueno, no. Era Meiting Brasil y FaceClan están en el cuarto y en el quinto. Y me has dicho antes, fuera de cámara, que van dando miedo, ¿no? Sí, creo que ha sido Karmak, uno de los organizadores de la competición, que por lo que he ido hablando con los equipos ya en Katowice, dicen que de los equipos que más fuertes están viendo en los entrenamientos son Face y Meiting Brasil. Claro, también son dos de los que menos se les ha visto últimamente. Así que mucho cuidado con ellos, desde luego. Ojito. Bueno, Trinos. Empieza a hablar. Bueno, ya que decimos lo de los fáciles, pues voy a meter a Madrid en Brasil, pues porque dice God que vienen dando miedo y porque, bueno, estuvieron un buen tiempo en el Movistar y Sport Center aquí en Madrid. Y yo creo que ahora, siendo todos brasileños, creo que va a volver a la compenetración. Creo que Valen va a poder dar los calls ya bien en brasileño. Y porque creo que van a pasar bastante fácil. Di portugués que si no se nos van a subir a la pared los latinoamericanos, que a mí me pasa, sí, sí. Yo digo muchas veces también los brasileños y me dice la gente, como no digas portugués, me toca. A ver, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado. Navi, al parecer, hay un mosqueo entre ellos, no sé si alguno de vosotros tenéis una información más cercana. Yo sé que Simple ha dejado de seguir a Zeus, que no han... Claro, que no han calentado... O sea, que no han entrenado, que esto es como si fuera un evento más, dice Zeus. La pregunta es... Sí, que han entrenado. Lo que no han hecho es bootcamp. Sí, bueno. Pero la pregunta es, ¿creéis que de todo esto que está pasando, Navi se la va a pegar? Yo creo que puede ser. De hecho, yo cuando estuve en la pachanga esta que jugaron en Londres, lo comenté en el demás, que veía a todo el mundo como con comentarios negativos, Flami le estaba dando puñetazos a la mesa continuamente, los veía mirarse mal, no les vi ni una sonrisa ni cuando ganaba. Como que estaba jugando por jugar y con las cosas que ya sabían. Entonces, bueno, yo pienso que... No sé si se la va a pegar, pero sé que no van a llegar muy lejos. Vale. O sea que... Mira. Voy a poner a Navi en duda de momento y voy a ir a por Face. Habéis dicho que va dando miedo. Yo pienso que... Que Adren... A mí me gusta Adren. Mucha gente dice que a partir de esta... O sea que cuando acabe la Major, Adren va a salir. Yo no lo sé. A mí me gusta como jugador. Yo pienso que lo puede hacer bien y tiene que demostrarlo en esta Major. Porque si no demuestra ahora, sí que se va a ir. O sea que... Yo creo que se va a ir sí o sí. Más que nada porque Adren era el fichaje que pueden hacer más barato en ese momento y que mejor encajaba y que además era un perfil bajo. Que no necesita demasiados recursos para poder funcionar. Pero una vez ya pasa el Major. Va a haber mucho jugador libre. Va a haber mucho movimiento. Yo creo que Face... Face es un equipo que tira de estrellas. Sí, la cosa. Se cargaron a Kiyosima y a Alu porque querían a los Master y Guardian que tampoco les mejoraban en exceso en ese momento. O sea, Face no quiere perfil en el Major. Vale. Tenemos cuatro de los siete que pensamos que van a pasar. El siguiente, Got. Aquí ya empieza la temporada. Bueno, prefieres el 0-3. Puedes coger el 0-3. A ver, es que yo creo que sí que Navi se clasifica. ¿Ponemos a Navi? Sí, o sea, yo creo que de cuartos no pasan a lo mejor. Dependería también de los cruces. Pero yo creo que en la fase de grupo no pasan solo 100. A ver, seamos sinceros. Si hay una cosa que a Navi le beneficia es que les han puesto los terceros en el seeding. También tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, pero juegas el primer partido contra G2 que como vayas con la caraja te pegan tres balas y no las ves. Lo que pasa es que yo creo que al menos en los Bow 1 simple puede ganar partidos por sí mismo. Que quieras que no, va a llegar un momento en el que llegan a un consenso de, chicos, dejaos de historias. Por lo menos llevarnos las pegatinas, por lo menos asegurarnos tener plaza en el próximo Major. Y a partir de cuando acabe este, ya veremos que haremos cada uno con nuestra vida. Claro, pero al final es un interés común. Yo pienso que es por cumplir, ¿no? Los cinco quieren tener eso asegurado. Sí, y yo pienso que también es por cumplir, ¿no? Y ya está, por orgullo, llamémosle así. Luego ya en cuartos, claro, luego en cuartos ya te tocará alguien ya con nivel y te pintará la cara porque realmente no vienes bien preparado. Pero para sacar adelante yo creo que esta fase de grupo yo creo que sí les puede dar. Vale, pues Andritos, espero que no me lo quitéis. Yo voy a poner el que puse en la anterior fase. Pongo a Ence. Estuvieron un par de días sin jugar porque Alu fue padre, pero bueno, como ya llevan rodaje del Minos y eso, creo que todos están jugando bastante bien, los cinco, y yo creo que van a pasar. No sé si fácil, pero creo que contra los equipos que hay sí que puede pasar. Vale. Ahora aquí me surgen dos dudas. Y mi duda, ¿es Energy o Big? Es que... Sí, es que no lo sé. Es que Big... Es que Big lo está poniendo todo el mundo, tío, es lo que me da rabia. O sea... Porque Big juega bien y Santares va volando. Claro. Y es que una fase de grupos la puede reventar. Es que con menos equipo, o sea, con Keefe y con Leguija, hicieron 3-0 en Cracovia. Y se metieron también en el pasado, o sea... A ver... Lo que me da miedo es cómo vi jugando a Energy en la anterior fase. O sea, Bree se la sacaba en todas las rondas. Era una pasada como jugaba. Y bueno, dos de ellos quedaron el rating arriba del todo. Energy se enfrenta a ninjas y pijamas y Big se enfrenta a Vitality en el primer cruce. Y es que luego está Vitality también por ahí, ¿eh? Que a mí no me dejaron malas sensaciones en el quali. O sea, esperaba bastante menos de ellos. Yo, sinceramente, estoy por poner a Big, ¿eh? Pues bien. Bueno, voy a poner 0-3. Se ha tomado por culo. Complexity. ¡Anda! ¡Anda! ¡Yo me lo quito! Vosotros sois los expertos. Complexity 0-3. Les ha puesto en el SID más bajo. Están en la Major de rebote del año pasado. Y no pienso que vayan a hacer nada. El otro equipo que creo que va a hacer el 0-3, si me permitís decirlo. Fíjate que me da... Yo creo que también. Es lo que iba a decir. Yo pienso que está entre Cloud9 y ellos. O sea... Es que aparte, Complexity tiene el SID más bajo. Y es que se van a enfrentar a los grandes. Y es que es lo que hay. Es que yo no me creo que... Avangar por ahí andará también, ¿eh? Sí, Avangar está... Avangar... Avangar puede rascar, mago. O sea, a mí Avangar no me parece peor que Cloud9. No me parece mucho peor que Hellrisers. Avangar luego es muy incómodo, ¿eh? Vale. Pues ahora... A ver, yo os ofrezco dos soluciones. La primera, quitar a Navi... A ver, a Navi de tercero no lo podemos poner. Porque eso nunca va a pasar, no. Quitar a Navi y poner a Energy y a Vig. Ponme a Vig en el tercero. Yo era lo que iba a decir. Si pones a Vig en el tercero, yo pongo que pasa a Energy. Todos contentos. Y ya está. El problema que, claro, bueno. No te dejas a nadie tampoco muy... Bueno, te dejas a Nip fuera, pero porque... Es que Nip es que jugo Forrest solo, ¿eh? Tampoco creas que guardan tan bien. Claro, aquí nos pasa un poco como en la previa. Que veíamos varios seguros y luego teníamos ahí un comodín de... A ver qué pasa. Aquí hay muchos equipos que pueden coger esa quinta plaza. O sea, esa última plaza. A ver. O sea, Vitality, Nip que puede llegar a jugar. Hellraces que nos estamos dejando muy atrás. Y luego se acaban clavando en el 2-2. Nadie sabe cómo. Y te hace el día. O sea, que hay mucho cuidado. Pero vamos. Yo lo que dice Andrín. O sea, yo pondría a Vig en el tercero. O Energy en el tercero. O sea, cualquiera de los dos en un lado o en el otro. Yo prefiero poner a Energy 3-0, ¿eh? Yo. No sé vosotros. O sea, vosotros decidlo. Yo digo Energy 3-0. Hablar vosotros. Es que... No es malo. ¿Tú crees que vuelven a repetir un resultado que ya repitieron en el anterior? No sé. Es que, a ver. Energy de todas maneras pasó 3-0. Pero pasó 3-0 ganando a Vichy. Y ganando muy justo a Taylou. O sea, vamos a ver. Tampoco. O sea, juegan más o menos bien. Pero choquean luego cuando juegan contra los buenos. Yo voy a decir una cosa. Mira, si lo miramos por enfrentamientos, Vichy se enfrenta a Vitality, ¿vale? Va a ser un enfrentamiento muy igualado, ¿vale? Y un infierno. Un infierno en manual. Sí. Y en RG sí que lo da un favorito. Entonces sí que igual pondría en RG como 3-0. Ya que tiene el partido en teoría más fácil por odds. Y cambiaría a Vichy a que pasa. Vale. Yo creo que es lo más. Yo creo que... Aquí tenemos que poner a más sensato. Si tuvieras que elegir entre Vichy y Energyy, ¿qué pasa en la siguiente fase? ¿Quién diríais con la mano en el pecho? ¿Qué pasa, Vichy? Yo creo que pasa Vichy. Pero en el 3-0 me da igual. Es que los dos me valen, de verdad. Por eso... Sí. O sea, pone NRG en el 3-0 y Vichy en el otro lado y ya está. Yo creo que lo vas a dejar así. A ver. Puntos asegurados que pensamos que sí. Astral y Liquid, Made in Brazil, Faze. Y el resto... Debería ser una 10-5 y Complexity el 6-0. Lo dejamos así, chicos y chicas. Sí, sí, sí. Pues ahora es el turno, Andrinos, de ver a Betway, ¿no? De ver la casa de apuestas que ha decidido apoyarnos y a ver qué enfrentamientos los ves más suculentos para que la gente apueste. Tenéis el enlace, como siempre, en la descripción. Así que Andrinos va a decir sus predicciones. Venga, dale a caña, Andrinos. Bueno, pues pienso que la combinada de Liquid, Made in Brazil, son los dos bastante favoritos para ganar. Liquid juega contra Vanguard y Made in Brazil contra Cloud9. Son dos equipos que yo pienso que van a quedar eliminados. Y los otros dos equipos son los que creo que van a clasificarse. Por tanto, Liquid y Made in Brazil deberían de ganar. Y en Betway da una combinada de cuota 1,88 que me parece bastante buena. O sea que ahí tú le meterías caña, ¿no? Sí. Vale, pues chicos, tenéis esa combinada de 1,88 con Liquid y con Made in Brazil. Así que si queréis apostar, ya sabéis, hacedlo en la página de Betway. Tenéis el enlace en la descripción. Y poquito más, chicos. Desearos suerte en vuestros pickings. Espero veros en los cuartos de final en los cuales sigamos vivos. Con esa primera mejora de moneda que sería la plata. Y por lo tanto podríamos conseguir ese paquete souvenir que tanto estamos deseando. Así que poquito más. God, ¿por dónde se te puede ver? Pues en el Llamas. El lunes que viene a las 10 tendremos el resumen de lo que ha sido esta fase de grupos. Y la previa de los playoffs. Y bueno, que me sigan en Twitter que ya voy poniendo. Ahí pongo el enlace en la descripción. ¿Y a ti, Andrinos? Pues yo les dejo aquí abajo un enlace de mi canal de Telegram. Voy a dejar todos los días de Major un pronóstico. Sí. Totalmente gratuito. Es el canal, así que... ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido en la primera fase? ¿Has ganado mucho? Bueno, no. En esta Major la verdad es que hubo bastantes sorpresas. Y para ser sinceros, creo que me ha ido no del todo mal, pero sí que regular. Sí. Las cosas como son. Ha habido muchas sorpresas. Sobre todo Fanatic. Así que esperamos, chicos y chicas, que no haya sorpresas en esta fase de leyenda. Así que pasen los equipos que hemos puesto. Decidme en los comentarios qué equipos habéis puesto vosotros en el pique. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.